La Santa Andariega Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz. La Santa Andariega hoy nos lleva a los jóvenes. Cuando visitamos monasterios, iglesias, participamos de misas... ¿Cuánto nos gusta ver que hay jóvenes? En ciertas ocasiones echamos de menos la presencia de la juventud. Incluso nos podemos llegar a cuestionar... ¿Logramos atraer a los jóvenes? Hoy, en nuestro programa de La Santa Andariega, vamos a los jóvenes. Y podemos constatar cómo Santa Teresa atrae jóvenes. Cómo toca a ese espíritu juvenil, a veces nada fácil. Los entusiasma y los hace volar. Tenemos en nuestro programa de la mañana a Teresa Garcimuño, Iñaki Navasquez y Karim Ale. Dejemos que ellos se presenten. Buenas, yo soy Iñaki Navasquez. Tengo 17 años y estudio en el 10 de Sano Primero de Bachillerato. Muy bien. Bueno, yo soy Teresa Garcimuño, también tengo 17 años y estudio Primero de Bachillerato en el Colegio Milagrosa Las Nieves. Muy bien. Hola, yo soy Karim Ale, tengo 18 y acabo de terminar el bachillerato y apenas voy a empezar la universidad. Pues vamos a comenzar por Teresa. Teresa, sé que además te llamas Teresa de Jesús. ¿Cómo es eso? Pues bueno, mi madre también se llamaba así y un poco querían como cambiar de nombre y ponerme el nombre de mis dos abuelas o de una o de la otra. Pero mi madre se puso de parto el día 28 de marzo y yo nací el día 30, entonces decidieron ponerme como la santa. Qué bueno. Y Teresa, estar de voluntaria en este quinto centenario, ¿cómo fue para presentarte? Pues fue que una amiga y yo, mi amiga Olga y yo, estábamos en la piscina y decidimos pues apuntarnos más que nada porque nos hablaron muy bien de la JMJ, que fue súper divertido y se conocía mucha gente. Y pues nada, decidimos apuntarnos allí para, o sea, esto, al voluntariado. Y también pues bueno, como necesitaban voluntarios y nosotras, nos que, o sea, tenemos tiempo libre, pues ayudamos. Ya, qué bueno. Y además, ese tiempo libre viene usado porque sé que estás en el Grupo Juvenil de la Encarnación. ¿Qué hacéis allí? Pues allí nos reunimos todos los viernes de siete y media, ocho y media, aunque generalmente hagamos un poco tarde. Y pues allí pues rezamos y hablamos de lo que, o sea, hacemos como un balance de la semana y de lo que va a ser la semana siguiente o el trimestre siguiente. Y bueno, a veces hablamos con las carmelitas que hay internas y otras veces pues hemos hecho como convivencias y también hemos hecho campañas. O sea, en el primer trimestre estuvimos en, o sea, de recogida de alimentos y en el segundo hemos ido a una residencia para dar de cenar a los ancianos. Te voy a hacer una pregunta comprometida, Teresa, a tus 16 años, ¿qué te atrae de Santa Teresa? Pues me atrae mucho que al estar interna en el Monasterio de Gracia, pues cambiara mucho de opinión con respecto a su futuro. O sea, antes Santa Teresa, pues le gustaba lo que nos gusta a todos los jóvenes ahora, pues la fiesta y, claro, los chicos. Pero al estar interna, por obligación de su padre, pues debió de ver la felicidad de alguna de sus, de las monjas que había allí, cambiar completo el chip y decidir ser interna. Sí. Muy bien, pues Iñaki, toca tu turno. Te vemos con frecuencia en misa y otras celebraciones del Monasterio de la Encarnación. ¿Qué es lo que encuentras en este monasterio? Bueno, pues mi familia desde que llevamos aquí en Ávila, unos 10-11 años, pues desde siempre hemos ido ahí con frecuencia, sobre todo mi madre, que pues que va todas las semanas a ir a dar la mano al museo, o simplemente a estar con ellas. Y bueno, pues también muchas veces íbamos con ella, estábamos ahí en el parque o con amigos, lo que sea, y bueno, pues desde siempre hay una familia. ¿Y en este tiempo has tenido ocasión de hablar con alguna de las carmelitas? Sí, muchas veces, sí. ¿Y qué te han parecido? Pues me sorprende bastante el hecho de que digan que son felices, ¿no? Y de verdad que se sientan, las verdad, muy felices, estando pues de monjitas, ¿no? En un convento que no pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, no puedo estar un día encerrado en casa, es decir, aunque haga lo que más me guste en casa es que necesito salir. Sí. Y me agobio mucho, entonces, bueno, pues el hecho de... eso es lo que más me sorprende, ¿no? La felicidad que ellas tienen. Sí, pues que estando ahí se muestran muy felices y muy seguras de que han elegido bien. ¿Y tú qué mensaje crees que tiene Santa Teresa para los jóvenes? Bueno, pues yo creo que lo principal que yo veo es que lo último que hay que hacer es ser conformista, es decir, que te conformes con tu vida y con tus cuatro cosas, yo creo que eso no es el mensaje de Santa Teresa. Santa Teresa, pues, seas quien seas, puedes hacer grandes cosas, aunque no tengas muchos recursos o aún así, yo creo que ese es el primer mensaje. Vamos con Karime. Karime, sabemos que es una chica venida de lejos, su nombre y apellido la delatan. Su familia procede del Oriente Medio, en concreto de Siria. Ella nació en México, por lo que no hay problema de entendernos en español. Llegaste hace una semana ávila, Karime, y estás como voluntaria ayudando en el monasterio de la Encarnación. Has estado ocho meses de voluntaria en Israel, en Tierra Santa, en el lago Galilea, en el proyecto de Magdala. Pregunta para ti, Karime, ¿cómo has sido para venir hasta aquí? Bueno, pues, hace cuatro años estuve en la JMJ y pude visitar a las Carmelitas en el Escorial. La verdad que me encantó platicar con ellas y estando en Israel me enteré que podía venir a Ávila a ayudarlas. Y en tu breve contacto, ¿qué destacaría de las Carmelitas y de Santa Teresa? Pues de las Carmelitas, su alegría, que es impresionante cuando hablas con ellas, la alegría que te transmiten. Y de Santa Teresa, pues yo no sabía mucho de ella, pero ahorita que la estoy conociendo, pues es una mujer emprendedora. Sí. Y en esta labor que vienes realizando en el monasterio y que ves pasar miles y miles de peregrinos en este quinto centenario, ¿qué resaltarías de ellos? La sed que tienen de conocer a Santa Teresa y cómo una mujer puede seguir moviendo a tanta gente, aunque hayan pasado 500 años. Karime, te vamos a pedir, tras tu rica experiencia de voluntariado, que dejes un mensaje para jóvenes que están pensando en poder colaborar, ayudar o hacer de voluntarios. Pues que se animen, que no tengan miedo y que no lo piensen tanto. Pues muchas gracias aquí a los tres jóvenes que nos acompañan en el programa hoy de la Santa Andariega. Y vamos a dar paso con María Ángeles Álvarez a la lectura de textos de Santa Teresa y comentarios. Teresa nos ayuda en este camino del conocimiento de nosotros mismos. Identifica, llena de optimismo nuestro interior, con un castillo lleno de belleza, en donde este gran rey, nuestro Dios, se recrea. Así nos lo dice en estas palabras de su libro Camino de Perfección, en el capítulo 28, en el párrafo 9. Un libro de espiritualidad para sus monjas, en su primer Carmelo, del convento de San José. Dice así. Y que en este palacio está este gran rey, que ha tenido por bien ser nuestro padre. Y que está en un trono de grandísimo precio, que es vuestro corazón. Parecerá esto al principio cosa impertinente, digo, hacer esta ficción para darlo a entender. Y podrá ser aproveche mucho, a vosotras en especial. Porque, como no tenemos letras las mujeres, todo esto es menester, para que entendamos con verdad que hay otra cosa más preciosa, sin ninguna comparación, dentro de nosotras, que lo que vemos de por fuera. Terminamos hoy nuestro programa de la Santa Andariega con los jóvenes, con el himno del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!